¿Qué es la violencia del Estado? El autor, no necesariamente ignorante de la materia, podría afirmar que los casos de Tlatelolco y Ayotzinapa son totalmente distintos, que se trata de momentos históricos separados por medio siglo, que obedecen a razones distintas, las unas revolucionarias, las otras de rebeldía juvenil, y sin embargo, usted asegura que hay una vinculación ineludible, un lazo común que conduce de Tlatelolco a Ayotzinapa. ¿Cuál es ese lazo? ¿Cuál es ese vínculo? La razón de existir de un Estado es garantizar la seguridad de la población, para lo cual tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Así es. A partir de esa premisa, Tlatelolco y Ayotzinapa representan dos expresiones de un mismo fenómeno, la pérdida que el Estado mexicano ha tenido del control sobre la fuerza. El Estado mexicano en Tlatelolco, la noche de Tlatelolco, era un Estado todopoderoso, omnipotente, fuerte, y sin embargo pierde el control sobre la violencia estatal. Y a partir de ahí se desencadena una transformación de México. Sostengo, y lo demuestro no solo en ese libro, sino en otros libros, como a partir de ese momento al Estado se le empiezan a ir por entre los dedos el control de la fuerza. Que lo incorporan el crimen organizado, otras fuerzas políticas, estatales, los gobernadores, pero al final es el mismo problema. Un Estado que no controla la violencia y que por tanto tampoco es capaz de proteger a sus ciudadanos. Usted lo dice al pasar, pero Tlatelolco significa realmente un antes y un después en la historia de México. Vamos, los parteaguas históricos son siempre momentos simbólicos. La toma del Palacio de la Bastilla o del Palacio de... perdón, la toma de la Bastilla o la toma del Palacio de Invierno en Francia y Rusia son momentos simbólicos que ejemplifican un proceso mucho más complejo. En el caso de Tlatelolco es un momento traumático porque es la ejecución de civiles indefensos y pacíficos hechas frente a la prensa internacional. La nacional informaba muy poco. La repercusión, la brutalidad del golpe para el régimen fue que la prensa internacional informara que el país que organizaba las Olimpiadas no había podido... había sido el autor de una matanza. Porque la tesis que sale en un primer momento es que fue el ejército. En realidad fue un operativo más complejo armado por el presidente de la República que envió un grupo de oficiales, sus oficiales del Estado Mayor Presidencial, a disparar contra la población indefensa. Entonces, voy a volver sobre el tema. A poco comenzar su libro, confiesa a usted que un día preciso opta por la vía pacífica. Aunque, cito textualmente, en más de una ocasión me hizo cosquillas la vía armada. Creo, más que eso, que las injusticias, el poder omnímodo, la exclusión, son acicates, no solo en México, pero estamos hablando de México, que actúan como malos consejeros. ¿Me equivoco? Bueno, mi generación, la generación de la posguerra, se hace adulta en los 60's, y en los 60's, la tentación de la violencia legítima, era muy fuerte. Vamos, la música, la estética, Cuba, las proclamas, Cuba, Vietnam, eran invitaciones a emular las gestas revolucionarias del comandante Castro y el comandante Che Guevara, para quienes estábamos inconformes con las injusticias. Y creíamos que ese era el camino correcto, o creía la generación. Lo que pasa es que yo oscilaba, como un buen número de mis contemporáneos, entre la vía pacífica y la vía armada. El movimiento del 68, en mi historia y mi biografía individual, fue determinante porque me enfiló por la vía pacífica para siempre. Buena o mala esa decisión, no lo sé, porque además es irrelevante preguntarse qué hubiera pasado si yo hubiera tomado otro camino, realmente ya no viene al caso. Pero lo que sí me dejó esa vereda fue la determinación de entender la violencia para contenerla y para frenarla. Y es lo que he hecho toda mi vida profesional y hasta mi vida privada, con tener los impulsos primarios en lugar de la sinrazón o domesticar la sinrazón con el pensamiento, con la racionalidad, y bueno, sí, estudió la violencia en sus múltiples expresiones y la construcción de la paz también en sus múltiples matices. Yo se lo preguntaba, profesor, por una razón muy especial y le doy una opinión muy personal. Yo a veces tengo la impresión que estos pequeños grupos radicalizados, que en realidad son minoría dentro del gran movimiento, por ejemplo, estudiantil, involuntariamente contribuyen a la implosión y al término del movimiento. Sucedió de una u otra manera como justificación en el 68, pasó mucho más claramente con el movimiento 132, donde esos movimientos pierden la confianza popular producto de las malas costumbres de unos pocos. Sí, por supuesto, pero los radicalismos de cualquier signo forman parte de la experiencia humana. Yo estaría de acuerdo que los radicalismos en un cierto momento son nocivos para la marcha de la historia, pero no estoy tan seguro. Vamos, es parte de la... Sin ponerme relativista, por supuesto, No es lo mismo querer hacer la historia a interpretarla. En mi caso estoy más metido en la interpretación, aunque de cuando en cuando me meto en la... Me meto en líos. Ya vamos a hablar de eso también, profesor. De cuando en cuando me meto en líos, Pero por lo general es la interpretación. Y en ese sentido, uno se da cuenta como estos grupos radicalizados de izquierda, derecha, fundamentalistas por cualquier motivo, tienen un papel X que hay que desentrañar. Ya a la hora de valorarlos en su impacto, puede ser este negativo. Negativo, generalmente lo es, pero no siempre. Vamos, porque el... Hay... Digamos, la guerrilla en México en los años setentas fue un sacrificio en vidas enorme que... Del cual nació una reforma electoral y nació un movimiento de derechos humanos que terminó derrocando al régimen. Lo que el... Los grupos armados no pudieron hacer porque no tenían la capacidad militar para lograrlo. Sí, con su sacrificio, lograron que se gestaran unas fuerzas que terminaron por erosionar al régimen. Y podría seguir dando ejemplos de este tipo, pero... Es parte del enigma de la historia. Si la historia fuera una... Pudiera aislarse en un laboratorio, pues... Estaríamos hablando de otro tipo de ciencia. Los humanos no... No podemos ser predecibles. Profesor, duele hondamente, perdonen mi ignorancia, enterarse a través de su libro de Tlatelolco a Yotzinapa que los gobiernos de la ex Unión Soviética y los de Cuba que supuestamente deberían haber sido aliados del movimiento estudiantil mexicano arropaban con su gobierno precisamente a los enemigos del movimiento y en este caso al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sí, vamos, es la... Para mí fue una excepción, fue una excepción terrible porque crecí con la creencia o más bien me hice consciente a través de una poetisa norteamericana que me enseñó las obras de Fidel Castro de Che Guevara en Estados Unidos durante los años 60's. Por tanto, con razón si ella yo tenía una una visión de Cuba en algunos sentidos apegada a la realidad, los avances son indudables, los avances científicos, educativos, pero una vez que me metí a la historia y que lo constaté en un encuentro con el comandante Fidel Castro me di cuenta de que para ellos lo importante era la amistad del gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz y de los otros y de Carlos Salinas porque ellos eran autoritarios o son autoritarios, vamos. Era natural que así fuera el equivocado era yo y mi generación no ellos por supuesto que al decirlo se genera una reacción negativa pero fue muy sencillo cuento la anécdota por favor en 1988 Fidel Castro fue a legitimar el fraude electoral cometido por Carlos Salinas de Gurtari el primero fue a la toma de posesión de Carlos Salinas el primero de diciembre yo había estado cubriendo el evento durante la mañana para la para la jornada un periódico en el cual escribí entonces y había sido invitado a una comida con el comandante en la residencia del embajador fui con el presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos Rodolfo Stabenhagen un ilustre antropólogo estuvimos ahí me impresionó la parafernalia porque la invitación cubana era de que un pequeño grupo dialogará con el comandante bueno iluso el pequeño grupo éramos centenares que nos amontonábamos en las salas en círculos concéntricos para escuchar las historias románticas de la revolución cubana reales por supuesto ahí estaba el luchador que les había entrenado en defensa personal dos cosas que me impactaron cuando llegué me dijeron ahí está la cola para tomarse la foto con el comandante me rehusé ingenuo pero vamos así soy yo vine a dialogar no vine a tomar una foto con el comandante y cuando nos íbamos se acerca al doctor Stan Hagen y le dice comandante que nos dice sobre los presos políticos en Cuba y se voltea con una mirada de odio hacia Rodolfo diciéndole en Cuba no hay presos políticos me di cuenta que estábamos en diferentes planos y que en el tema de derechos humanos jamás íbamos a tener una encuentro con Cuba de hecho ese tema fue el que me llevó a que me vean con cierta desconfianza los cubanos o me vieran tampoco soy tan importante pero que me incluyeran en una mini lista o una listita negra de los mexicanos poco deseables los mexicanos confundidos digamos equivocados equivocados da la impresión no estoy seguro que la estrategia planeada y puesta en acción por el presidente Díaz Ordaz en Tlatelolco estaba destinada a terminar radicalmente con la protesta estudiantil con algunos muertos pero que la ejecución provocó el caos que la planificación de un asesinato indiscriminado pero selectivo terminó en una masacre si vamos general ya lo habían hecho en otros lados en Chilpancingo en el 60 y en San Luis Potosí en el 61 el mismo esquema disparar del techo unos muertos con lo cual justificaba la detención del liderazgo perdieron el control porque por razones que nunca he sabido ni he podido averiguar el primero la primera víctima no murió pero la primera víctima fue un general José Hernández Toledo que iba encabezando el batallón de paracaidistas y al caer el comandante pues se pierden un poco las líneas de mando al menos momentánea en el momento y a partir de ahí sobreviene el caos y como había el mismo número de efectivos militares policíacos que estudiantes se genera un caos y se balancean entre ellos y algunos estudiantes también disparan es decir se pierden las líneas del mando la coordinación el control es un operativo represivo que le sale mal en todos los sentidos que se puede uno imaginar y por eso sucede lo que sucede la justificación del gobierno asumida por partidarios y la gran mayoría de la comunidad internacional es que esos estudiantes revoltosos bien intencionados fueron presa fácil de agentes extranjeros del comunismo internacional de los enemigos de siempre de México y sin embargo hasta la CIA asegura que no hubo mano extranjera ni en el movimiento del 68 claro vamos es muy común que para descalificar un movimiento cuando surge un movimiento opositor quien está en el poder intenta descalificar deslegitimar al otro y lo hace de múltiples formas en aquellos años era muy popular invocar a la CIA para deslegitimar a un actor colectivo o individual cuando uno ya se mete cuando uno tiene acceso a la documentación se da cuenta pues que hay una utilización intencionada del del concepto o de las acusaciones y corresponde a quien escribe la historia poner a cada quien en su lugar es el papel que nosotros hacemos siempre a veces me sale mejor que en otras pero siempre he intentado dejar que la evidencia ponga los adjetivos a mí por supuesto tengo unas opiniones si llego a escribir sobre un tema con las con una con una idea y con muchas hipótesis de trabajo pero el lo difícil es dejar que los adjetivos hablen y en ese sentido pues la evidencia demuestra que la CIA no intervino en el movimiento que no hubo actores extranjeros que curiosamente Cuba la Unión Soviética China y Estados Unidos coincidieron en respaldar al régimen no en respaldar a los estudiantes esa es la evidencia el día que salgan que me demuestren que demuestren no a mí sino que demuestren con hechos que en efecto el 2 de octubre los estudiantes querían tomar Tlatelolco para declarar un estado un gobierno alternativo bueno pues ese día lo incorporaré pero han sido opiniones las que lanzaron y la ventaja que tenemos los académicos los historiadores es que en esta vimos en la época la razón la revolución francesa en la cual el legitimador es la razón Hegel lo escribió lo real es lo racional por tanto somos los legitimadores del actor público lo cual nos hace nos da un enorme poder y una enorme debilidad porque vamos no influimos sobre el día a día de los acontecimientos pero si determinamos quien se apega a la racionalidad y Tlatelolco fue un acto de irracionalidad no solo en el desarrollo y la implementación sino en la justificación ética porque el otro legitimador también presente en la revolución francesa somos derechos humanos el respeto a la dignidad del ser humano y en el momento en el cual se violan los dos pilares de la legitimidad del mundo occidental pues en ese momento quienes se están condenando son ellos mismos y no el cronista que simplemente señala esa irracionalidad su conclusión y ya sé que me salto episodios importantes es que el Estado es el responsable de la masacre de la plaza de las tres culturas y que tendió una trampa mortal para los estudiantes para los miembros de las propias fuerzas armadas y que siguiendo la doctrina de la seguridad nacional transformaron a los estudiantes en el enemigo interno ¿terminó esa concepción? en México vamos no ha terminado lo intenta pero cada vez con menos éxito porque en 68 México era un país aislado cerrado al mundo en el siglo XXI somos un país abierto y la legitimación ya no solo lo dan los actores internos sea quien gobierna sea quienes estamos en la sociedad o la comunidad internacional la legitimidad se va construyendo en el mundo actual por una serie de actores que van dando sus dictámenes que van creando las capas de legitimidad o deslegitimidad tomemos cualquier fenómeno y observaremos como no basta con que un actor o un presidente diga haga tal o cual afirmación el cambio climático no existe vamos esa es una opinión y que es refutada por evidencia de científicos de todo el mundo por gobiernos organismos internacionales es un mundo más confuso más complejo pero más democrático en la construcción de legitimidades porque es un mundo abierto en el cual uno presenta su dictamen sobre tal o cual asunto y ya depende de la solidez interna y de las fuerzas económicas políticas en juego para que tenga o no tenga éxito para que fracase o no la interpretación que uno da sobre un hecho en insisto puede uno elegir dar los adjetivos desde el principio muy poco efectivo los discursos de Trump son un ejemplo clarísimo es poco efectivo en la legitimidad mundial e incluso dentro de su país no es tomado ya demasiado en serio o bien la legitimidad que se va construyendo con base en estos esta doble esta doble dialéctica entre razón y ética que es lo que en mi opinión prevalece en algunos momentos porque luego también prevalece la irracionalidad no soy ingenuo vamos no estoy diciendo que vivimos en un mundo ideal si estamos en un en un contexto en el cual si un si se hace un razonamiento bien tejido bien sólido difícilmente lo van a tumbar demos demos vuelta la página pasemos a la coordinación de esa investigación sobre las masacres de México que lleva por título desde el desamparo y uno podría decir bueno se trata de un título llamativo pero a mi en lo personal me resulta un título terrible desde el desamparo es decir aquellos que deberían protegernos que deberían defendernos que deberían estar al lado nuestro no cumplen con su misión y hacen exactamente lo contrario hablo de México por supuesto de las víctimas de la violencia del crimen organizado y sus aliados en el estado y si esta investigación la importancia es que nos abrieron los expedientes oficiales de manera legal como parte de un acuerdo entre mi institución el colegio de México y la una institución organismo público de estado y lo que documentamos de manera clara fiaciente sin ninguna duda es que ni el estado nos protege contra los criminales ni el estado nos atiende cuando somos víctimas estamos en el desamparo en tres palabras se sintetiza una situación terrible para la población mexicana no solo mexicana esto puede extenderse a países centroamericanos a otros países del mundo pero en fin el estudio fue sobre dos tragedias una la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas en San Fernando en agosto del 2010 y dos la desaparición de 42 personas en Allende Coahuila en marzo del 2011 usted habrá leído la noticia que hace no muchas horas un grupo de personas que buscan a sus desaparecidos han encontrado 4.600 fragmentos óseos en lo que seguramente dicen puede transformarse en la fosa común más grande de la historia de México sí por supuesto sigo el caso de patrocinio en la laguna Coahuila en la región de la laguna y lo que falta porque en la medida que el estado se ausentó y entregó buena parte del territorio al crimen organizado la población de esos territorios estuvo expuesta a la barbarie de grupos que sólo les interesa obtener la ganancia y ejercer su poder debido muerte no sabemos a cuántas personas correspondan esos restos pero por conocer lo que pasa en otros estados sí puedo si puedo anticipar que faltan todavía un buen número de fosas clandestinas que abrir para establecer lo que han sido años de barbarie porque el estado mexicano declaró la guerra al crimen organizado sin tener una estrategia clara para combatirlo y sin tener una estrategia clara para proteger a las víctimas nos dejaron solos dos cosas finales lo dijo usted en medio de nuestra conversación a veces me meto en líos y naturalmente me acordé inmediatamente que a usted lo ha demandado un ex gobernador porque dice que ha ofendido a su honor a su prestigio y se trata del ex gobernador que fue detenido en Madrid por lavado de dinero y luego por gestiones del gobierno autorizado a volver a México yo le pregunto esto porque me ha sorprendido gratamente la reacción que se ha producido en el país y le digo yo detesto el elogio fácil pero constato periodísticamente que una parte importantísima del mundo académico mexicano ha salido en defensa de Sergio Aguayo de su prestigio y de su seriedad en las investigaciones que ha realizado ¿en qué momento estamos de esa demanda? mire porque le piden casi medio millón de dólares medio millón de dólares y disculpas públicas estamos en un momento muy difícil no sé hasta dónde puedo hablar porque no están mis abogados presentes y desafortunadamente en este tema tengo que irme con enorme cuidado entendidísimo este digamos que existe un sistema de complicidades entre el poder judicial y los políticos que están haciendo cada vez más complejo el caso yo confío en que vaya a terminar bien pero faltan hay episodios complicados y difíciles esto lo digo yo no usted pero sucede no le parece generalmente que las personas críticas son bastante indeseables para el poder somos bastante indeseables yo me considero independiente no me considero soy independiente porque cuando escribo cuando razono cuando investigo no estoy pensando en quedar bien con tal o cual persona aun cuando sean mis amigos simplemente lo hago a un lado y esto si me hace particularmente indeseable ahora esa demanda buscaba intimidarme para evitar que hiciera la investigación en el desamparo esa es mi interpretación aclaro es mi hipótesis si no es la primera vez que me quieren intimidar o que quieren bueno que me amenazan de una u otra manera y ante eso pues es que es un dilema muy elemental o le sigues o agachas la cabeza y bueno pues yo le sigo o que le voy a hacer mi familia me dice ya dejen en paz esos temas y de una vez yo les entiendo pero no me sentiría bien conmigo mismo si callara si callara cuando tengo la evidencia vamos porque una cosa es es que suponer suponer y otra es tener la evidencia cuando tengo la evidencia no no creo correcto sobre todo porque pese a la demanda que si es muy incómoda y costosa y desgastante en tiempo día de hoy estoy en Holanda y ayer a las 12 de la noche hora de México me avisan de un problemón relacionado con la demanda que estoy atendiendo se resolverá yo espero bueno pero he tenido horas de incertidumbre de incomodidad pero pese a ello soy privilegiado porque tengo una plataforma muy muy amplia muy sólida desde la cual dar mi opinión y entonces pensando en todas las víctimas anónimas que he conocido o que han sido estado cerca de mi vida o viendo los restos de una una fosa clandestina o escuchando una madre que busca a su hijo o hija desde hace muchos años vamos razono yo tengo una obligación ética hacia ellos hacia las víctimas mis incomodidades son eso son incomodidades que cuestan y que no me no me agradan por supuesto pero es un acto de racionalidad muy elemental también no me siento ni héroe ni ni quiero ser mártir sino soy un privilegiado porque a mi me educó el estado yo me recibí educación pública me dieron becas y he recibido una educación de excelencia y una formación para el manejo de la información impecable por tanto ese capital político y moral y histórico pues lo tengo que emplearlo pues bueno lo empleo para irme a un retiro dorado en alguna isla del mediterráneo o del caribe que es posible tengo mi pensión buena del colegio de académico o sigo en la brega y bueno la parte más difícil es la familia porque la familia pues si padece de manera involuntaria consecuencias que no se buscaron esos son esos son los dilemas éticos más elementales que enfrenta que enfrenta el ser humano y o que enfrentamos los humanos no no hay solución fácil y constantemente tengo que estar repensando pero más allá de mis consideraciones yo siento esa ese apoyo ese respaldo ese reconocimiento de los que no tienen voz de las víctimas o de las víctimas más bien no los que no tienen voz pues ya no están y digo bueno tengo que seguir con cuidado con responsabilidad porque en este tiempo de relativismo ético en el mundo de confusiones ideológicas ausencia de grandes proyectos para México y para en el mundo en general un tiempo muy difícil si creo que la certidumbre que da la razón y la ética que vienen del para mí la revolución francesa sigue siendo la base fundante del mundo que tenemos pues hay que aprovecharlo profesor yo no quiero terminar esta entrevista de forma pesimista diciendo bueno la situación en México es terrible y se va a poner peor porque creo que hay un futuro distinto más allá del tiempo de la infamia yo sé que no vamos a tener aquí un remedio una pose mágica que solucione los problemas mexicanos pero ¿cuáles son a su juicio las medidas más elementales que hay que tomar para encaminarse hacia la solución? estamos una renovación de la clase dirigente de la clase gobernante y necesitamos un mayor involucramiento de la sociedad en la defensa de sus derechos es una receta muy elemental que está íntimamente relacionada en la medida que la sociedad se organiza la clase dirigente se ve obligada a reaccionar vivimos tiempos muy difíciles en efecto pero también hay una proliferación de acciones ciudadanas concretas que están gradualmente renovando las élites cívicas políticas culturales mi generación la posguerra la de 68 rinde cuentas algunas cosas buenas otras malas tenemos más libertad de expresión tenemos conciencia pero vamos fracasamos en otros aspectos yo me veo en esta etapa de mi vida la final digamos ya en ruta hacia el destino ineludible que además de lo que haga tengo la obligación de ayudar a esa recambio de las generaciones y en mis actividades en mis equipos de trabajo predominan los jóvenes 30 40 años que es que es la generación que nos va que va a retomar los las causas y a afinarlas y en desde esa perspectiva muy inmediatista muy de corto plazista incluso pensando en mi en mi experiencia bueno siento que estoy haciendo lo que debo que no es suficiente pero no es suficiente pero yo hace años que me quité la fantasía de que mi responsabilidad era salvar a a una clase mucho menos un país estoy en en una en paz conmigo mismo porque me podrán decir que me equivoqué y si yo mismo lo reconozco pero no que no lo intenté y lo mismo cuando me ofrecieron a hacer esta investigación sobre las tragedias de San Fernando y Allende bueno pues o lo tomaba o lo dejaba y si tomarlo porque era en una aventura que ha traído consecuencias pero que al mismo tiempo significa un brinco cualitativo en la comprensión del horror y en las lo que permite dar hacer planteamientos sobre cómo debe reformarse la atención a las víctimas al final con los años uno se da cuenta que las grandes decisiones al final se reducen a dilemas muy inmediatos no tampoco son las grandes gestas esas a veces se dan o a veces no se dan pero no importa es la capacidad que uno tenga de sentirse en paz con uno mismo y que eso es lo que yo pretendo vamos a hacer lo que lo que me corresponde por vocación por coincidencia no sabe uno tampoco no 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 hay nada predeterminado salvo la claridad de los ejes por los que se quiere conducir el trabajo el trabajo que todos tenemos que hacer en fin son aspectos muy fundamentales desde la experiencia humana en la cual cada quien decide con como quiere ir por la vida yo elegí un camino hace muchos años y afortunadamente no lo he abandonado y me siento bien con esa elección profesor Sergio Aguayo ha sido un verdadero gusto escucharlo esta mañana señor no el gusto ha sido mío que buenas preguntas no me las esperaba generalmente son piensas sobre Trump qué piensas por esto